Estoy hablando con Helado, ¿es así? ¿Cómo va? Con Jadín. ¿Cómo va? Muy bien, vos. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos a charlar un poco de lo que fue esta experiencia para todos, pero también me gustaría que me cuentes vos un poco cómo lo viviste desde el comienzo, desde que te invitaron al programa, la idea, si lo conocías. La verdad que yo el formato no lo conocía, me llamó mi manager para decirme y me mandó todos los links. Me llamó ella muy copada, le encantó la idea. ¿Ah, sí? ¿Ya a tu manager ya le gustó? No, no, le habían cantado. Y me llamó y me dijo, escuché, escuché. El primero de Uruguay, que sabe que amo ir a Uruguay. Entonces me dijo, tendrías que ir a Uruguay, fue como la primera frase. Ya sabe que me compra. Y me mandó los links. Ah, buenísimo, mirá el formato, o sea, no saben, tienen que adivinar y cantás, no sé qué. Y le dije, vamos. ¿Vos cómo lo recibiste todo lo que se generó? Lo pasé muy bien y me empezaron a escribir, me empezó a escribir un montón de gente después de la primera participación. Pero me pareció muy divertido porque una vez se lo ve de afuera y dice, bueno, eso está arreglado, o saben, se lo toman muy en serio. O sea, yo le rogué a la producción y le digo, dale, por favor, decime quién es Beagle, porque me lo crucé. Y le dije, dale, vamos al shopping, las invito a comer. Necesito saber quién es Beagle, porque me pasó por al lado. Y nunca me dijeron, y después me enteré que era Cristian Castro, y le digo, pero ¿cómo no me van a decir? Imaginate yo que los tengo ahí al lado a todos y los investigadores van tirando nombres y yo miro y digo, serán, serán, serán. Cuando escuchaba Sofía Vergara, dije, Sofía Vergara, Sofía Vergara, claro. Yo fui con Karen, con Juanma, mi pelujero, y amigo, y nos pusieron a todos en el mismo bus y decíamos, pero es necesario sacarte las pulseras. Todo, todo, todo. Bueno, listo. Todos como encapuchados. Nos cambiamos ahí la combi, nos llevaron al estudio de grabación, grabamos canciones ahí. Los chicos hicieron el post de las canciones y a las dos horas ya estaba grabando el programa. O sea, no sé cómo hicieron todo tan rápido. Tienen todo muy organizado. ¿Y el personaje helado te tocó? Yo no sé ni eso. ¿Lo eligen ustedes o se lo dan? Me tocó y me robó el corazón. Me mató el heladito. Me pasó con este programa que me decían Karen y Juanma, que me conocen mucho, que era yo. Y yo también, a mí me pasó la misma sensación de decir, pude ser yo, viste, sin el prejuicio también. Eso de tener un disfraz fue como un ejercicio medio de psicología. Nadie sabe que soy yo, puedo hacer lo que quiero y yo soy eso. Yo bailo, soy alegre. Lo que pasa es que muchas veces me siento muy condicionada o por el juicio o porque me da vergüenza o lo que sea. Yo a lugares así, si te digo, si no dudé. A lugares en donde lo paso bien. Me gusta el formato. Me encanta, voy y voy de cabeza. O sea, no dudo. Yo si estoy acá en el canal, que yo estoy saliendo del camarino, cambiándome y me cruzo con gente con cascos, con la camioneta. Capaz que debimos entrar a vos y nunca nos dimos cuenta y pasaste por la hora nuestro. También hay todo, como nos metimos hasta acá en el canal mismo. Todo, en ningún momento. O sea, yo estaba en el camarín, ponele, que estábamos almorzando y tocaba en la puerta y cada vez que tocaba en la puerta me tenía que poner el casco y todo porque, claro, yo no imaginé que iba a ser tan así, ¿eh? Y dije, y la gente de ahí, de la producción, debe saber, o la gente del programa, o los técnicos. No, no, no. Y además el buzo que dice, no hables conmigo, me interpela un poco ese buzo. Yo te digo que hay días que lo usaría para la calle cuando estoy así, como de mal humor, con mis amigos. Es una buena excusa. Y días a otras versiones, viste, que se ha hecho en varios países. Y yo tengo la prioridad de Uruguay. Soy exclusiva porque me llamaron primero. No, pero el formato me gustó mucho y a la gente también. Es muy novedoso. Es muy novedoso. Es un programa que yo elegiría ver, viste. No es que solo que lo haces porque vas y porque trabajas. Y, tal cual. A mí siempre me gustó mucho la música, desde que soy chiquita. Y después lo hicimos en Casi Ángeles. Y después un poco, no es que me haya abierto de la música, pero le tengo tanto respeto. Me gusta tanto que sentía que, no que no estaba preparada, pero que necesitaba encontrar algo que a mí me, que fuera genuino. Yo no puedo cantar algo que no me va a mí o que está de moda ahí y no tiene que ver conmigo. O cantar algo que no siento. Entonces, hasta que encontré a Santi, empezamos a componer algunas canciones y a escribir. Yo tenía muchas cosas escritas y le fuimos como dando forma de canción. Así que, la verdad que me tiene muy entusiasmada. Gracias, mil gracias. Si hay otra edición, esperemos tenerte por acá, a ver qué pasa. Sí, siempre vuelvo a Uruguay. Saben que amo a Uruguay y a los uruguayos desde siempre. Me cae muy bien. Bueno, gracias. Un beso grande, Tina. Que pasen muy bien. Y, bueno, suerte con la música y con todo lo que viene. Dale, muchas gracias. Gracias. They call me hell. They call me hell.